Yo sé que no sabéis comprenderme y eso lo percibo Que ya son demasiados años en este camino Mi historia acaba siempre muerta por un asesino Pero le doy la vuelta a todo como Tarantino Estoy montado en un DeLorean buscando un amigo Algún recuerdo del pasado que venga conmigo Algún momento que me llene este vacío Con el que estoy obligado a convivir sin estar vivo A veces tiemblo solo de pura impotencia De saber que todo acaba en el papel en el que escribo Tengo el pecho ardiendo y el corazón escondido Por si vuelven con la excusa de querer quitarle el frío Ya no me creo a los que luchan por la libertad Ya no creo en nadie y de todo desconfío Muchos te dan la mano mostrando sinceridad Y luego desaparecen cuando te encuentras perdido Otros viven mostrando su autoridad Haciendo de la amistad algo desagradecido Yo vivo encarcelado en mi propia seguridad Y no pienso dejar que nadie dude del sueño que sigo Que ya son años pensando en la calidad Y viendo que en realidad solo compran al vendido Escribo convencido de que lo puedo cambiar Pero nunca sin la ayuda de los que estéis de testigos Escribo tranquilo porque tengo un buen motivo Es vivir bajo ritmo sin pensar en lo demás Sigo por mi mismo en este mundo retorcido Donde solo el más astuto logra descansar en paz Disfrutar es como el tiempo todo es relativo Yo tengo un objetivo y nunca me verás frenar Acelero bajo el tiempo haciendo de esto algo tan fino Que no se creen que esto pueda ser de una persona real A veces pienso que no se me da tan mal Que la vida me sonríe para cantar Pero dentro de este mundo de piratas Y de puto niño rata ya nadie valora el rap Porque nadie me ha querido a mi esperar Porque todos me han querido adelantar Pero nunca les vi pararse a pensar Que la furia de mil hombres no sirve contra un titán Siempre he dado más consejos de los que me dieron Siempre he tenido un motivo pa' dudar de todo Siempre quise saber que sería de viejo Si el reflejo del espejo sabe que me siento solo Nunca supe exactamente lo que quiero Pero sé que lo primero de mi vida es encontrar el modo De silenciar el dolor que tengo en el pecho Y que decide si me enfrento contra el mundo Me quedo en mi trono A veces tiemblo solo de pura impotencia De saber que todo acaba Y no siempre cuando decido Porque mi mente es un mundo Donde tú hiciste un nido Donde yo tenía un rumbo Y ahora me encuentro perdido Segundas partes nunca fueron buenas nena Pero que más da Si tu recuerdo me quema Dime que más da Cuando me corte las venas Y en vez de salirme sangre Solamente salga pena A veces pienso que todo me sale mal Que la vida no está chapa a disfrutar Porque dentro de este juego Soy un peón del tablero En el que debo ir para adelante sin pensar Porque nadie me ha querido a mi esperar Porque todos me han querido adelantar Pero nunca les vi pararse a pensar Que la fuerza de mil hombres No sirve contra un titán Y no miento Mi vida es jodido arrepentimiento Diez pasos para adelante Y para atrás otros trescientos Me dicen que no estoy aprovechando mi talento ¿Cómo voy a escribir un tema feliz? ¿Cómo me siento? Me sobrepasa con cada gota al vaso Que hasta jugando en casa Animan más a otro payaso Me dijeron que las aves vuelan para evitar fracasos Y es por eso que este Fénix nunca piensa volar raso A veces tiemblo solo de pura impotencia A veces tiemblo sin saber la explicación A veces tiemblo y no encuentro la diferencia De cuando tiemblo por miedo Cuando tiemblo por pasión A veces tiemblo con cada gota al vaso